Y mi compadre Toro trabajaba en Telcel. ¡Qué hermoso haber visto! ¡Hombre, wey! Traía lentes parecidos. Lo hubieras visto, wey. Traía lentes y la verga. Y parecía tamal mal enrollado, wey. ¡Fagadito, pa! Tenía que andar fajado, wey. Y unos zapatos flexi. ¡Pues puta madre! Y llegado, wey. ¿Qué viene ahí, compadre? ¿Seguridad o qué? Es el sector de vieja viejo. Y como siempre ha sido mi mejor amigo, siempre es mi consejero, le dije una vez, compadre, voy a pegar a la verga. Estoy pegando a mi grupo. ¿Cuál es el cambiar conmigo? Y mi compadre como que... Verga, verga, pero... A ver, no, no. ¿Cómo tal, Pedro? Tengo un trabajo con ese guru, pero... Te voy a dejar que te la cuente a él cuando yo le llegué a decir... A ver, sí, compadre. Pásame un bote, compadre. Dime un bote, compadre. Aquí está lo que va a ver. Otro botito para ver, compadre todo lo que va. Llegó por mí. Traece el camaro ya. Llegó por mí para la... Ahí va la cosa ya. Sí, pues ya... Ya trae un camaro de Transformers a la verga. No estaba pelada, pues. Y me empezó a decir... Ay, la neta, pues... Nos estamos pegando, pero... Yo tengo fe y... ¿Usted me tiene fe? Pues yo le tengo fe, le dije. ¿Te acuerdas que te dije eso, güey? Ocupo que salga de trabajar y la verga se venga conmigo. ¿Qué a tu madre? Pues sí le tengo fe, pero no es la verga. ¡Apaga, hermano! ¡No se me hace verga! ¡Apoco le voy a chupar los codos para quitarme el hambre a la verga! Así me dijo, me dijo... Compadre, pues... Pues sí le tengo fe, pero... Lo quiero mucho, le dije. No es la virgen de Guadalupe, la verga que me hace el milagro. Y ya me dijo, sálgase y ya. Siempre se han hablado del chile, pues. Sí, sí. Sí, amor. Y le dije yo, pues espérense poquito. Y me dijo, luego año y por usted otra vez. Y ya. A los maices. Llegó, qué radio. ¿Una recarga de cuánto? ¿De paquete o de tú? Y ya. Me dijo, ¿qué? ¿Te vas a jalar o no? Y ya traía rencillas ahí, pues, también. ¿Usted? Sí, ya me tenías a la verga. ¿En Telcel? Sí, sí. Y luego trabajaba dentro de una copel, güey. Los de la copel se creen dueños de la copel. Todos, güey, todos. Son un abuelo de pendejo, pero se creen dueños de la copel. Compa, qué loco. Con mucho respeto. Compa. No, que coman, verga. Con mucho respeto. Oh, compa, es que. Mira, es como todo. En las empresas, como te digo, donde yo jalaba también. Una vez se me ofendieron porque en el podcast con los marihuanos. Con el Pancho y el Ricky. Me preguntaron, ¿dónde chambeaba? Y le dije, no, pues, en el IMSS, en el Seguro Social. ¿Y cómo está el pedo ahí? Porque sabemos que la gente es medio para verga. Le dije, mira, le dije. Hay gente que no vale un taco de verga. Gente que no vale para pura verga. Ni para chambeaba, ni como persona. Pero hay gente que, mi respeto, compa. Hay enfermeras que doblan tú una vez que ni tienen que hacerlo, compa. Ay, anda, ni la verga. Hacen trabajo de más, compa. Mi respeto. Doctora, enfermeras y de limpieza. Todos los que le ponen y que son buenas personas. Y ahí está como la Rosalía. Ay, amor. Ándale. Pero hay gente que no vale un taco de verga y lo sigo. Llegabas tú, güey. Fúper, güey. Y todo el mundo, güey, temblando. Porque el gerente da cuenta que era el Koopa de Mario Bros, güey. Chico de su. A la verga, güey. Y yo nunca fui de los que... Ay, qué chingas, su madre. Que ya luego era mi compa el gerente. Ya no había miedo, güey. El gerente se ponía unas pedonas con este güey. Y decía, no hay pedón. Ah, no, ese era el de la marca de teléfono, güey. Ah, bueno, pues ese verga. No hagas la marca porque me cago en la verga. Ah, no, no. Ese verga se ponía a pistola con el toro. Y yo, ah, un justificante, otra idea. Vente a tomar conmigo. No, que mañana tengo que atreverte, güey. Te voy, me voy a justificarte. No pa' nada. Y Ester siempre ha sido el sí, pues. Cabrón, compadre Ángel. Todos los contactos que agarra este cabrón ha sido, güey, porque... A veces que yo he estado en tocado, güey. Y que digo, a la verga, aquí, en seriedad, machín, porque estás cabrón y... Ah, muchas gracias y la verga. Y cuando menos pienso, y este tipo es su puta madre. Con el de la fiesta. No, compadre, y la verga. No, güey, güey. Digo, este verga no tiene vergüenza. Ah, güey, compadre. Pero a la raza le gusta eso, güey. Sí, güey. A la raza le gusta eso. No, pues, es todo con respeto, pues. Con una línea de respeto, pues. No, pero ya que te dejan, ya que te dejan agarrarte, te agarra como... Entonces es que si me echa guerrilla te voy a echar guerrilla. No quedo comidita ahí, la verga. No, no, pero para llevarle a mi boca. Le quedo una reventa de pastel extra. Ah, que a toda madre, compadre. Verga, no, güey. Cuántas pinches. No, saqué al toro de Tercel. No, hombre, güey. Como los enamorados No, sacan a las tegoleras de trabajar. Así saqué a este verga de trabajar. Me sacó. Yo dije, es todo. Ya no voy a bozar a la verga. Ahora sí. Puta madre, por cobrar. Cobrar poquito todavía, güey. Sí, compadre. Y ahí como podíamos que debía tocar. ¿Y qué hacía usted, compadre? No, pues, me mandaba a cobrar o que... Mandado, vuelta, estafiar, lo que sea. Pucho, mon. Y ahí ves... Oh. Everybody. Siempre le falta un buen pistolero, si no, compadre. La neta, mi compadre, güey. Oye, Kera, yo te lo hice una cosa. To...